Bendice Dios mío a todos los que nos escuchan y haz tú la obra Espíritu Santo en aquellos corazones Dios mío que todavía no te han aceptado Reprendemos toda malicia del diablo para que seas tú Dios mío glorificándote en este lugar Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Santo Espíritu de Dios, Amén Amén, Aleluya Vamos a estar predicando acerca del Salmo 27 Un Salmo muy poderoso Vamos a estar hablando de un hombre poderoso como David conforme al corazón de Dios Voy a leer, hoy voy a leer los últimos capítulos yo del 13 al 14 Dice Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate Tu corazón si espera en Jehová Unas palabras muy hermosas de David al final Vemos que este es un Salmo muy poderoso Donde dice Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios Vemos que muchas veces el pueblo de Dios pasa por diferentes situaciones Diferentes etapas de nuestra vida Donde pasamos situaciones que tenemos que ir delante de Dios Y presentarles el problema Presentar lo que está pasando Y creerle como dice aquí él Y después Dios peleará por nosotros Vemos que David Él si no hubiera creído Su fe si no la hubiera puesto en Dios Él hubiera fracasado Él hubiera sido muerto Como dice al principio Que se habían levantado contra él Dice personas que querían comer sus carnes Espíritu de angustia De temor De miedo Pero vemos que todo aquello que se levantó en contra de él Tropezó Todo aquello que se levantó en contra de él cayó Porque Jehová es más poderoso Más fuerte Sabemos que a él le dicen Y le apodan Jehová de los ejércitos Que no ha perdido ninguna batalla Y vemos aquí un hombre poderoso Como David Que él había sido guerrero en guerras Que había pasado muchas cosas Y estaba pasando por momentos difíciles En este Salmo 27 Pero cuando Jehová está con nosotros Quien contra nosotros Como dice la palabra de Dios Que todo aquello que se quiera levantar En contra de sus ministros En contra de sus hijos Ellos caerán Ellos trompezarán Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz Vemos lo que dice También en Marcos Dice que Hay de aquel que haga tropezar A uno de mis pequeñitos Le es mejor que se amarre Una piedra de molino en el cuello Y se lance Sabemos que cuando Dios llama a alguien Para que anuncie su palabra Para que predique su palabra Sabemos que tenemos el respaldo de Dios Que Dios Está con nosotros Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien es de amorizarme Cuando vemos a David Hablar de esta forma Nos damos cuenta de que Si alguien en el Antiguo Testamento Puede hablar De lo que es la confianza de Dios Uno de los hombres Que puede tomar ese privilegio Es David Cuando definimos la palabra confianza Dice En el término Bíblico Dice que es la seguridad que tenemos De que una persona No nos fallará Es el momento en que hemos puesto Nuestra expectativa en ella En la palabra de Dios La palabra confianza Además de esa definición Alude a otra característica Significa tener la certeza De que la presencia del Señor Es efectiva en nuestros corazones Ante cualquier circunstancia Es poseer la convención De que podemos descansar en Él Todas nuestras cargas Y salir victorioso De esos obstáculos Que se nos presenten Y es la paz ganada De creer que incluso En los momentos más apremiantes De la vida Contamos con el poder del Señor Que todo lo puede Y todo lo alcanza Cuando hablamos de la confianza Estamos hablando de que Podemos poner todo En las manos de una persona Ahora bien David está hablando No de una persona en sí Sino del creador De aquel mismo Que lo creó a Él Te creó a ti Y a mí Bendito sea el nombre del Señor Ahora bien ¿Quién era David? ¿Podía David expresarse De esta manera? En 1 Samuel 16 1 vemos Que David Era el pequeño El más pequeño De sus hermanos Era hijo De su padre Y Saiz Y después De la desobediencia Del primer rey de Israel Bendito sea el nombre de Dios Este fue bautizado Por el profeta Samuel Para que sustituyese A Saúl A Saúl Vemos que David Cuando El sacerdote Va a ungirlo David estaba trabajando En la casa Estaban todos Sus hermanos Hombres de Estatura Grande Y valerosos Hombres de guerra Que podían sacar espada Por Israel David Pastoreaba Las ovejas Pero vemos que Algo aquí Que Dios no hace Excepción de persona Ni tiene Un nivel Como hacemos Muchas veces Usted y yo Que ponemos Nuestra confianza En hombres Porque sean Acaudalosos O económicamente Ricos O ponemos la confianza En nuestras riquezas En nuestro trabajo Y en todo Lo que nos Entra David Estaba Trabajando En las ovejas Y dice la Biblia Que David En muchos momentos Tuvo que pelear Para defender A sus ovejas O sea El padre De David Le había dado La confianza A él De poder cuidar A sus ovejas Bendito sea El nombre De Dios Y esto No era Un trabajo Fácil Bendito sea Dios Si vemos En el 17 3 Bendito De Primera de Samuel Vemos que Por qué David podía Expresarse También De esta Situación Y con Esta Situación Vemos que David Supo Discernir Y por qué Supo Discernir Cuando las Cosas Venían De Dios Porque Dice Que cuando Este Hombre Fue Elegido Como rey Él no fue Inmediatamente A buscar Bendito sea El nombre De Dios El lugar De rey Él esperó El tiempo De Dios Vemos que En un caso Donde Saúl Lo perseguía Para matarlo Porque había Un demonio Encima De él Que lo Atormentaba Y David Le servía Y después Este hombre Se enseñó Sobre David Y quiso Matarlo David Tuvo varias Oportunidades Donde pudo Arrancarle La cabeza Había un hombre Valeroso Al lado De David Que en la Primera En la Primera Vez Que tuvieron La oportunidad De matarlo Él dijo Dame el permiso Para que tú Veas cómo Lo voy a Traspasar Y lo dejaré Enterrado En la arena Y David Le dijo Estas palabras Líbrame Dios De yo Poner la mano Sobre su ungido David Tiene la confianza En Dios Y sabía Esperar el tiempo De Dios Porque David Tenía su confianza Y la certeza En él David había conocido La voluntad De Dios Y el poder De Dios David fue A llevar comida Cuando era apenas Un chico Y a saber De sus hermanos Y vio Que todo Un ejército Con su rey Temblaba Frente al gigante De Goliat Y dice Que David Cuando lo miró Dijo ¿Quién es Este incircunciso Para que Hable así Del ejército De Jehová David No dijo Del ejército De Saúl Dijo Del ejército Del Dios Viviente Y fue Bendito sea El nombre De Dios Y le dio La cara A este gigante La Biblia Nos muestra Que el rey Quiso ponerle Bendito sea El nombre De Dios Su armadura Y David Dijo No quítame Esto Que no me Queda Yo no voy A pelear Con tu armadura Nosotros Como cristianos Tenemos que saber En quien Está puesta Nuestra confianza Cuando Dios A ti te llama Para un llamado Ese llamado Es tuyo La única persona Que puede hacer Que esto Bendito sea El nombre De Dios Esa pareja Es uno mismo Eres tú mismo David le dijo A rey A mi no me Cabe tu armadura Yo voy En el nombre De Jehová Hay hermanos Hoy en día Peleando Por puesto Peleando Por posición Dentro de la iglesia Y que lamentable Es que la guerra Es afuera Que está Estas son Estrategias De Satanás Tratando de Dividir la iglesia Desde adentro Porque desde el inicio Desde la iglesia Primitiva Él quiso Mandó a matar A miles De cristianos Pensando que iba A desaparecer El evangelio De Cristo Y lo que hizo Fue Que el evangelio Se multiplicara Por el mundo Porque comenzaron A huir Y mientras corrían Iban dando El evangelio De Dios Más sin embargo Ahora él viene Y quiere dividir Desde adentro Con esas pequeñas Zorras Bendito sea El nombre De Dios Que hoy en día La iglesia Está peleando Tu llamado No es mi llamado Tu llamado No me cae a mí Yo tengo el mío Y tengo que luchar Por eso Por eso Una de las cosas Que más me llaman La atención Bendito sea el nombre De Dios De David Es que él sabía Para qué Dios Lo había llamado Y él sabía En el tiempo Que Dios Lo iba a poner No era él Que se iba a poner Era Dios Que lo iba a poner Y cuando Dios pone Nadie quita Cuando Dios abre Nadie cierra Por eso él dice Jehová Es mi confianza De quien temeré De quien he de atemorizarme Por eso hoy en día Vemos la situación Que se está presentando En el mundo Y Dios dice En Mateo 24 Que cosas como estas Acontecerán Pero que no tengamos Miedo Porque todavía no es el fin Pero estamos a la puerta Estas cosas Permiten que el pueblo De Dios se una En oración Y que echemos A un lado Los pleitos Y los celos Y la contienda Y que yo soy mejor Y que si yo no lo hago Nadie lo va a hacer Bendito sea el nombre De Dios Mi hermano Eliseo Aquí predica Este evangelio Junto conmigo Y el del llamado Fue Eliseo Pero la parte Que a mi Dios No me da Se la da a él Porque somos un equipo El cuerpo Tiene que crecer Junto No uno adelante Y el otro atrás El cuerpo Así dice Cristo Y el apóstol Pablo Habla en Corinto Y dice Está Cristo dividido No, no está Cristo dividido Entonces para nosotros Poder leer Y creer En estas palabras Que dice En Salmo 27 Jehová es mi confianza Tenemos que estar unidos No divididos Bendito sea el nombre de Dios Vemos que es una palabra Muy poderosa Cerca de un hombre Como David Y vemos Los salmos Que David Era un cantor Era alguien Que tocaba El corazón de Dios Alguien con un llamado Muy fuerte Que él sabía Que aunque un ejército Se levantara En contra de él No iba a poder Porque Jehová Estaba con él Así como El hermano Londi Estaba hablando Que Cada persona Tiene que ponerse La armadura De Dios Que Dios le ha dado Que Dios le Ha dado Porque vemos a David Que quiso ponerse La armadura De Saúl Y no podía No quedaba Porque él tenía Su llamado Y su confianza Estaba puesta En Dios Así como dice Su palabra Y hoy en día He escuchado Muchas personas En las redes sociales Y todo eso Que están poniendo El Salmo 91 Donde hay una palabra Ahí que dice Que ni plaga Tocará tu morada Pero esto funciona Para los verdaderos Hijos de Dios Que están lavados Con la sangre De Cristo Como en los tiempos De antes Cuando Dios Le dio una palabra Que pusieran sangre En las puertas Porque iba a pasar Una plaga Así viene siendo Hoy Vemos aquí En el Salmo 27 En el versículo 5 Dice Porque él Porque él me esconderá Dice En su tabernáculo En el día malo Me ocultará En los secretos De su morada Sobre una roca Me pondrá En alto Vemos que él está diciendo Que En el día malo Dios lo esconderá En el día malo Dios lo pondrá Y lo tendrá En una parte reservada Donde nadie Ni nadie Podrá hacerle daño Y todo aquel Que se levante En contra de un hijo De Dios De un ungido De Dios Vemos este Salmo Dice Ellos tropezaron Y cayeron Y vemos que Dice Y Dios me puso En alto Sobre mis enemigos Me puso en roca Y vemos Que su confianza De él Estaba puesta En Dios Así como dice Aquí al final Hubiera yo Desmayado Si no Creyere En Jehová No hubiera visto Ahora es el tiempo De creerle a Dios Ahora es el tiempo De levantarse Y hacer lo que Dios Ha mandado Que nosotros Hagamos Porque si no Se va a llegar El día Donde vamos A estar Frente a frente Con el Señor Y que le diremos Hoy en día Hay mucha gente Que no pone La confianza En Dios Venía compartiendo Un mensaje En estos días Que la mayoría De las personas Ponen la confianza En el arroz Y en los frijoles Decía Y vemos que Vienen peste Vienen enfermedades Que Que están escritas En la Biblia Y que pasaría Si viene una enfermedad De esas De nada Nos sirviría Que tuviéramos Toda la comida Que tuviéramos Nuestra confianza Tiene que estar Puesta en Dios Así como dice El rey David Que Dios Lo escondería En el día malo Lo pondría Dice En lugar secreto Nuestra confianza Nuestra confianza Tiene que estar Puesta en Dios Porque sabemos Que tarde o temprano Le vamos a dar cuenta A Dios De lo que estamos Haciendo Los presentaremos Delante de él Y dice Que el que no se Encuentre En el libro De la vida Escrito Será lanzado Al lago De fuego De azufre Y ahí será El lloro Y el trujir De dientes Estamos en tiempos Que podemos Cambiar Podemos arrepentirlos Podemos pedirle Perdón a Dios Podemos hacer La voluntad de él Sin importar Lo que digan O piensen De nosotros Porque Muchas personas Dicen Oh están locos Pero sabemos Que Para los que se pierden Pero para los que se salvan Es locura Dice Algo así Pero sabemos Que si Dios Está con nosotros Él nos dará Palabras Él nos llevará Así como Llevó A A Al rey David De victoria En victoria Aunque fue Perseguido Aunque fue Dice que fue Perseguido Que lo quisieron Matar Pero cuando Se levantan Es cuando Dios Habla más Con uno Es cuando Dios Más revelación Le da Porque con Con los ungidos De Dios Como dice Dije En el libro De Marcos Que Hay de aquel Quisiera tropezar Uno de mis pequeñitos Sabemos que Dios Tiene el control De nosotros Dios está mirando Todo lo que pasa Por eso Por eso Por eso nosotros En este día Declaramos Sobre Todas aquellas Personas Que no han Conocido A Dios Y que quizás Van por el camino Haciendo cosas Que no deberían De hacer O metiéndose Con los hijos De Dios Es tiempo Que Dejen eso Y busquen Busquen hacer Las cosas Que le agradan A Dios Porque tarde O temprano Le daremos Cuenta Dice En el Salmo 34 Que Dios Tiene los ojos Sobre los buenos Y sobre los malos Dios está mirando Todo lo que Hacemos nosotros Aunque tú Lo hagas en secreto Amigo Aunque tú Lo hagas en secreto Amiga Dios te está mirando Y un día Le vas a dar Cuenta De todo lo que Tú estás haciendo Al Señor Porque dice Que Dios No puede ser Buslado Hay mucha gente Que piensa Que va a engañar A Dios Y eso es Algo imposible Porque Dios No puede ser Buslado O sea Dios Ahora sí Salmo 27 Es 4 Dice Una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para adquirir En su templo Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Si algo Vemos acá Como David Puede expresarse De esta manera De Dios Lo primero es Que debe de haber Una confianza Y para que haya Una confianza Debe de haber Una intimidad Con Dios Debe de haber Ciertas Situaciones Que te hayan Hecho creer Que te hayan Hecho ver La gloria de Dios Porque Es muy fácil Para mí Ver La Biblia Y predicarla Y decir Que la fe Que yo tengo fe En Jehová Y que Jehová Proverá Y que Jehová Es fuerte Y que Jehová Me protege Cuando mi banco Está full Cuando la salud Está bien En mi casa Y en mi familia Cuando todo Va de maravilla Es muy fácil Decir Que yo confío En Dios Confianza Se podría decir Se podría decir Que es lo mismo Que fe Porque para llegar A la fe Primeramente Tiene que comenzar A conocer a Dios A través de su palabra Con coger la confianza En él Y después Creer en él A fondo Pero cuando Llegamos a tocar Fondo Como Tocó Job Entonces Podríamos Nosotros Decir lo mismo Podríamos Predicar Nosotros En base A la confianza Y a la fe Que tenemos En Dios Cuando no hay Trabajo Cuando se enferman Nuestros hijos Cuando nos quitan Los vehículos O el vehículo Que tenemos O te lo chocan Cuando te piden La casa Y tú Tranquilo Confiando en Dios Y él te dice No temas Que yo estoy contigo Pero tú no puedes Ver Ni una puerta Abrirse Ni una ventana David Conocía A Dios Porque había Vivido Muchas situaciones Y había Confiado Y Dios Lo había Librado El milagro De él Derrotar A Goliat Con una sola Piedra Y mochar Su cabeza Esto aumenta Su fe Porque sabemos Que no era La fuerza De David En sí Sino la fuerza Del Espíritu De Dios Que estaba En David Bendito sea El nombre De Dios Vemos Que David Tiene algo Que a mí Me ha llamado Mucho La atención Y es cuando Uno Quiere conocer A Dios Y también Podemos Llevarlo A un paralelismo Con el ministerio De Cristo Es muy bueno Dice la palabra Que donde hay Dos más reunidos En su nombre Ahí está La presencia De su santo Espíritu Pero David Dice la Biblia En primera De Bendito sea El nombre De Dios En primera De Perdón Samuel 2 5 17 Dice Oyendo los filisteos Que David había sido Ungido por rey Sobre Israel Subieron todos Los filisteos Para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió A la fortaleza Bendito sea el nombre Del Señor David sabía Era un hombre De batalla Valeroso Y David sabía Que cuando venían Estas cosas A donde Él tenía que ir Jesucristo Nos muestra Esto también Después que Predicaba Sanaba Y restauraba Muchísimos Endemoniados Ciegos Cojo Jesucristo Se apartaba A orar Solo Él con el Padre Él buscaba Una intimidad Él Con Dios Él llevaba Bendito sea El nombre De Dios Todo su peso De este mundo Cuando Cuando Cristo Le dijo a Dios Pasa de mí Esta copa Pero que se haga Tu voluntad Estuvo en lo secreto No estuvo al lado De los discípulos Los discípulos Estaban durmiendo Y él estaba En la intimidad Con Dios David Hacía esto mismo Y si vemos En el Salmo 27 5 dice Porque me esconderá En tu tabernáculo David David entraba En el tabernáculo De Dios A buscar La dirección De él David Gemía Lloraba En la presencia De Dios En lo íntimo Y Dios Se glorificaba En público Eso mismo Está pasando Con nosotros Hoy en día Yo no digo Que estoy En desacuerdo Con que la iglesia Pida oración Cuando hay una persona Predicando Ministrando Que Dios Se glorifica A través de su mensaje Yo no estoy En desacuerdo De que la iglesia Pase para que oren Pero donde está Mi parte Yo no puedo estar Pasando para que oren Por mi Tres veces A la semana O cuatro veces Entonces donde está La parte que yo Debo de hacer Yo tengo que crecer Para que mi carne Muera En Cristo Jesús Y es buscando Mi parte En la oración En lo íntimo Y cuando hayan Cultos de oración Asistir Para que la fuerza Sea mayor Pero la Biblia Me dice Que lo que tú Me pides En lo íntimo Jesucristo Lo Te recompensará En lo público Las oraciones Son buenas Para la gente Que llega nuevo Yo no digo Que una persona Que se convierta Hoy Pueda Pararse A recibir Es bueno Pero lamentablemente Hay personas Que se han vuelto Buscadores Buscadores De palabras De profetas Buscan A las personas Para que le den Palabra Pero ellos No buscan La palabra En lo íntimo Con Dios Por eso Vemos que Hay gente Que duran 5, 6, 7, 8 Hasta 10 años Están en la misma Estatura Pero hay otros Que se convierten Hoy al año Dios agarra Y los saca ¿Por qué? Porque han pagado Un precio Y se han mentido En la intimidad Con Dios Y se han juntado Con gente Más fuerte Gente más fuerte En el espíritu Que ellos ¿Para qué? Para aprender Se han apartado De aquellos Que hacen Que su espíritu Mengue David Se juntaba Con gente De Dios Con gente Valerosa Gente que La espada Se le pegaba En la mano Gente que No vacilaba En arrancar La cabeza Al enemigo A eso Dios nos manda Si tú ves Con un hermano Te está restando Te está llevando A la carne Apártate de él Y ora por él Pero si tú ves Que un hermano Se está llenando De Dios Y cada vez Que tú te pegas A él Tú sientes La presencia Y tú sientes Que aprendes Júntate con él Bendito sea El nombre de Dios A eso que estamos Llamados Para que la confianza Hoy en día Permanezca Mateo 24 Hable Dice que Las cosas Que hoy están pasando Son avisos De los últimos tiempos Pero que no tengamos Miedo Porque Él estará Con nosotros Pestilencia A muerte Miren como andan Hoy la gente En el mundo Comprando de todo Comprando como que Si van a durar un mes Su casa trancado Escrito avisando Que está Y este solamente Es el inicio Pero la iglesia Debe estar tranquila Y confiada en Dios Bendito sea el nombre El nombre del Señor Amén Aleluya Vemos el salmos 34 Que En el Versículo 17 Dice Claman los justos Y Jehová Oye Y los libra De todas Sus angustias Vemos que David estaba pasando Tiempos Difíciles Y vemos aquí En el salmos 34 Que dice Claman los justos Y Jehová Oye Cada vez que nosotros Le hablamos al Señor Y le decimos Señor Tengo este problema Me está sucediendo esto Dios está mirando Dios está escuchando Nuestro clamor Dios está escuchando Nuestras angustias Todo lo que nosotros Vivamos O pasamos Pongámoslo en las manos De Dios Doblemos rodillas Cregámosle al Señor Que Él es el mismo De ayer De hoy Y de siempre De los siglos Por los siglos Que Dios Peleará a favor De nosotros Que no importa La situación Las circunstancias Que estemos viviendo Y pasando ahora En este tiempo Tiempo finales Que Dios Está Anunciando Su venida Dios está Cumpliendo Su palabra Porque su palabra Se cumplirá Dice que su palabra Se cumplirá Y se está cumpliendo Vemos todo lo que Está sucediendo Terremotos Pestilencias Hambres Guerras Y todo está cumpliendo Es el tiempo De que nos acerquemos Al Señor Y le cregamos Y nos apartemos Así como dice aquí Que Claman los justos Y Jehová Los oye Y los libra De todas Sus angustias Cercano Está Jehová A los Quebrantados De corazón Y salva A los Contrictos De espíritu Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Lo librará Jehová Él Él guarda Todos sus huesos Ni uno De ellos Será Quebrantado Matará Matará Al malo La maldad Vemos lo que Les pasará A los malos Que su misma Maldad Los matará Dice En el versículo 21 del 34 Dice Matará Al malo La maldad Y los que Aborrecen Al justo Serán Condenados Vemos Estos dos Ahí Palabras muy Poderosas De parte del Señor Vemos el versículo 22 Dice Jehová Redime El alma De sus Siervos Y no Será Condenados Cuanto En él Confían Vemos Que la Confianza En Dios Y como Dicen Hebreos 11 Creo que Es la Certeza De lo que No se Ve La condición De lo que Se espera Que nosotros Aunque no Hemos visto A Dios Creemos En él Creemos Y confiamos Porque lo Podemos sentir Mediante El Espíritu Santo Ahora Es el Tiempo De creerle A Dios Porque Vendrá Tiempo De que Las personas Que no Creían Van a ver Personalmente A Dios Cara a Cara Dice En la Biblia Que Hay cosas Que Dios Nos mostró Que ocultó De la Vista De nosotros Y que Están Reservadas En el Cielo Para nosotros Que Pasamos Pruebas Luchas Ahora Y vemos Que eso Vamos a Verlo Ese día En el Cielo Pero Solamente Que Creerle Ahora Porque Si tú No le Crees Ahora Hermano Amigo Te vas A perder De lo que Dios Ha Preparado Y ha Ofrecido Para cada Uno de Nosotros Porque Allá No vas A necesitar Creerle Porque Allá Vas A tenerlo Todo A la Vista Todo Lo que Dios Ha Preparado Él Miraba Un Pasaje Ahí Decía Se Miraban Muchas Sillas Y Una Mesa Servida Y Todas Las Sillas Estaban Vacías Y Decía La Invitación Está Servida La Invitación Ahora La Estamos Haciendo Querido Hermano Amigo Que Me Escuchas Dios Viene Pronto Si tú No Crees Te vas A Quedar En Este Mundo Vienen Muchas Pruebas Muchas Cosas A la Vida De Nosotros Donde Como Dijo El Apóstol Pablo Que Nosotros Tenemos Que Creer En Dios Porque El Morir Y El Vivir En Cristo Es Ganancia Sin Importar Lo Que Se Levante En Contra De Nosotros Seguiremos Creyéndole Y Caminando Al Señor Que El Señor Es El Que Va A Hacer Justicia Porque Como Dice Salmos 34 En El 21 Dice Matará Al Malo La Maldad Y Los Que Aborrecen Al Justo Serán Condenados Es Palabra Del Señor Es Palabra Que Le Habla A Esas Personas Que No Quieren A Las Personas Justas No Quieren A Esas Personas Que Quieren Levantarse Que Quieren Buscar De Dios Que Quieren La Confianza Y La Mirada Tiene Que Estar Puesta En Dios Nuestro Caminar Tiene Que Estar Puesto En Dios El Hombre Falla Que Lo Que Tenemos Que Hacer Orar Unos Por Los Otros Que Dice En Santiago Que Tengamos Fe Que Oremos Unos Por Los Otros Que Si Alguno Está Enfermo Entre Nosotros Vayan De Los Ancianos Y Que Oren Por Nosotros Que Lo Que Tenemos Que Hacer Estar Unidos Como En El Día Y Dios Ve El Corazón De Cada Uno De Nosotros Todo El Que Se Levanta Con Alguien Que Tiene El Corazón Que Dios Le Ha Cambiado Que Dios Le Ha Dado Un Corazón De Carne Un Corazón Humilde Y Quiere Venir En Contra Dice Que La Maldad Matará Al Malo Y Vemos Que Hoy En Día Todo Lo Que Se Está Levantando A Mucha Gente Que Han Dejado De Creer En Dios A Mucha Gente Que Están Celebrando Andan Bebidas En Drogas Y Todo Eso Que Pasaría Si Los Tocaría La Puerta La Muerte A Que Parte Iríamos Hazte Una Reflexión Piensa A Que Parte Irías Dice Que El Diablo Solo Ha Venido Para Matar Robar Hurtar Pero Dios Ha Venido Para Dar Vida Y Dios Agarremos La Vida En Abundancia Agarremos La Vida Eterna Dice Que Dios Entregó A Su Hijo Unigénito Amén Gloria a Dios Para Que El Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Dios Bendiga Mi Hermano Eliseo Amén Ministro Y Hermano De Batalla Gloria a Dios Nosotros No Creemos En En Cielo Que Anden Todo El Tiempo Solo Amén Dicen Que Son Dos Mejor Que Uno Aleluya Porque Cuando El Uno Cae El Otro Le 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 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fastigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de Dios. Dios, ¿dónde pones tu confianza? Nosotros los cristianos ponemos nuestra confianza en esta palabra. Nosotros sabemos que cada vez que Dios nos lleva al desierto es porque cuando vayamos a salir de ahí vamos a salir en victoria y bendecido. El proceso de la salvación viene desde adentro y el cambio, perdón, y el cambio en el hombre de Dios viene de adentro hacia afuera. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que vemos gente que hacen exteriormente un papel de cristiano, pero usted quiere saber quiénes son, déjelo hablar. Usted solamente lo deja hablar y lo escucha y usted va a saber qué hay dentro de ellos. Por eso es que primero Jesucristo en su ministerio daba la palabra, hacía el llamado de salvación y luego sanaba. En algunos casos él sanaba directamente, pero ya el espíritu había hecho el trabajo en estas personas. Porque Jesucristo bautizaba en espíritu, no solamente en agua como bautizaba Juan el Bautista. El profeta Isaías habla y nos da aliento a nosotros los cristianos que ponemos nuestra confianza en Dios y dice Pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre de Dios. En el Salmo 40 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Van a confiar en Jehová porque van a ver su gloria resplandeciente en ti. Siempre que pongas tu fuerza, tu confianza, tu esperanza y tu fe en Dios. Vamos a poder ver la confianza en Dios. Qué pena que las personas no cristianas ponen su fuerza, ponen su confianza en su salud, en su trabajo, en su dinero, en su estatus. Le creemos lo que dice la Biblia que uno no le puede servir a dos señores. No le puedo servir a Dios y al dinero porque cuando tengo mucho dinero, tengo que ver que haber sido bien procesado para que mi confianza, aun yo teniendo mucho dinero, permanezca en Dios. Porque qué fácil es para aquel que tiene dinero decir quiero una casa, va y la compra. Me chocaron al carro. No, no, tráeme otro nuevo. Ah, que no hay clase para los muchachos. Llévatelo de vacaciones para el abuelo, para Italia. Pero cuando no podemos tener nada de esto, tenemos que venir y confiar en Dios. Por eso es que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos porque no puede servir a Dios y al dinero. Y no quiere decir que hay ricos que sí sirven a Dios y le sirven más fielmente que gente que no tiene dinero, que son cristianos porque han conocido a Dios. Dios, qué pena que en la iglesia haya gente con este espíritu, profesar, tener fe, pero todo le va en bien. Y no es que estamos mal porque hemos sido llamados a ser bendecidos. Hemos sido llamados a ser prosperados. Porque si yo agarro y pongo mi confianza en la lotería y el dinero que me dan para comprar los frijoles y el arroyo, el arroyo y el salami, lo juego en la lotería pensando que me voy a hacer rico, entonces voy a dejar de comer y mis hijos también. Pero cuando nuestra confianza se extendió, el suple para cada uno de nosotros. Suple económicamente, materialmente y espiritualmente. Paz, gozo, benignidad, mansedumbre y templanza. Todo esto son los beneficios de poner nuestra confianza en Dios. El salmista David sabía esto y por eso escribe este salmo. Porque él sabía que cuando venían esos momentos difíciles, él iba al tabernáculo a orarle a Dios en lo íntimo para que Dios se glorificaba. Y cuando Dios le decía a B, que yo voy contigo, entonces la victoria era segura. Y en este lugar también Dios los reprendía. Como la B, que él pensó censar el pueblo y Dios le advirtió que no lo hiciera y él lo hizo. Recibió su castigo. Pero cuando la confianza de Dios está, sabemos que si yo le fallo a Dios, puedo venir donde él y él me va a perdonar. Diferencia es de que si ese pecado tiene consecuencia, la consecuencia no va a desaparecer. La consecuencia va a continuar y el perdón de Dios estará. Pero vamos a tener que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Los jóvenes desmayan, desfallecen y se caen. Pero todo, en todo esto Jehová lo va a levantar. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre y alabado. Vemos que los hijos de Dios tenemos que ser así. Como dice esta palabra conocida por todo, muchas personas, aún los inconversos. El Salmo 91. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es este? Ahorita que sentí en el espíritu decir estas palabras, morando bajo la sombra del Omnipotente. Sentí estas palabras que significa viviendo bajo la presencia de Dios. Así es que nosotros tenemos que vivir morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vemos que la seguridad tiene que estar puesta en Dios. Nosotros tenemos que vivir bajo la presencia de Dios. Tenemos que vivir bajo la cobertura de Dios, cubierto con su sangre. Arrepentirlos y humillarlos delante de Dios. Así como hacía David. Que David se humillaba delante de Dios y decía que le pedía al Señor que no lo entregara a sus enemigos. Le pedía, así como dice aquí en el 13, en el 27, versículo 13, dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Si espera en Jehová, ¿cuántos de nosotros tenemos que estar esperando en Dios? Tenemos que esperar en Él. Él es nuestra confianza, Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca fuerte en quien tenemos que encomendar nuestras vidas, nuestras almas. Porque vamos cada día de mal en peor. No sabemos qué va a ser el día de mañana. No sabemos qué va a ser la próxima semana. Hoy estamos compartiendo esta palabra. Hoy estamos predicando esta palabra. Más no sabemos qué podrá ser o qué va a ser de nosotros la próxima semana. Lo que tenemos que hacer, pues, es encomendar nuestra vida. Nuestra vida, nuestra alma, Dios. Amén. Vamos a recibir una llamada. Nos están llamando en vivo y directo. Hola, muchas gracias por estar acá en Brasil. Mi nombre es Lino. Me gusta mucho escuchar la programación. Está muy bueno. Y listo. Es siempre bueno escuchar la palabra de Dios. Quiero pedir oración para toda mi familia. No sé si está comprendiendo mi español. Sí, sí, amén. Amén. Si nos bendecimos. Por favor, denme su nombre otra vez. Lino. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús al hermano Lino de Brasil que nos sigue. Amén. En el programa de la voz de Cristo. Amén. Con sus siervos Longny Lope y Eliseo Núñez. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estar orando al final por oración, por sanidad, por la familia de nuestro hermano y por la familia de todos los que nos escuchan. Amén. Y para que Dios tome el dominio y el control de lo que está pasando hoy en día. Y para que aquel que esté débil, que mire que no caiga. Amén. Porque Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice 27.4 de Salmos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Amén. Gloria a Dios. Una cosa. Amén. Gloria a Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. ¿Cuáles son las bendiciones de Jehová cuando ponemos su confianza en él? Dice Proverbio 10.22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios todo lo que ha querido darnos a nosotros desde el inicio de la creación ha sido bendición, paz, amor, sanidad eterna. Pero lamentablemente como hemos ido de continuo hacia el mar. Dice que él buscó quien hizo ese vallado. Mano se encontró. Y tuvo que enviar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una bendición, tú la vas a poder disfrutar a la plenitud. No a diferencia, bendito sea el nombre de Dios cuando se consiguen bendiciones dadas por el maligno. Gente que hacen pacto para buscar fama y gloria y dinero y después no tiene con qué pagar. Porque pagan con la vida de sus hijos y a veces hasta con su propia vida. Así como dice mi hermano y dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y desde el inicio eso es lo que está haciendo. Quiere destruir los hogares con estas agendas pro aborto. Bendito sea el nombre de Dios. Da pena como el mundo se ha ido por el lado negro. Y como dice el romanos que por haberse apartado de Dios fueron llevados y enviados a una mente reprobada. Vemos hoy en día desfiles de mujeres. El día pasado pasó el día internacional de la mujer. Celebrando que mi cuerpo es mío y pidiendo libertad. Pero cuando van y toman la decisión de hacer un aborto no piensan en ese beneficio de vida de esa criatura que está ahí. Bendito sea el nombre de Dios. De esta agenda LGBT que cada día arropan y toman más dominio y control del mundo. Y esto tiene que pasar para que la Biblia se cumpla al pie de la letra. Los días vendrán de mar en peor. Y los corazones cada día más se van a endurecer. Ya no habrá nadie para nadie. Por eso es que es bueno poder decir Jehová es mi luz y mi salvación. Pero para que Jehová sea mi luz y mi salvación hay que pagar un precio. Y tenemos que meternos con Dios en lo íntimo. Tenemos que juntarnos con gente de Dios. Si usted ve hermano. Si usted se está juntando con un hermano que lo que le está trayendo es chisme y pleito y hablándole del pastor. Mire, aléjese de él. Dios, tenemos que orarle para que Dios levante estos arones. Bendito sea el nombre de Dios para que levanten la mano del pastor libre. Que en vez de llevarle pleitos y chismes y contienda al pastor. Mejor le lleven programas para que aquellos que tienen celos y contiendan sean liberados. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos estar peleando por posiciones. Ni enemistades. ¿Cómo yo puedo alabar y orar y glorificar a Dios sabiendo que estoy enemigo de mi hermano Eliseo? Sabiendo que estoy hablando mal de mi hermana. Así la oración no va a pasar ni del techo de la casa. Así que yo voy a hacer una oración para que todo aquel que no escuche. Y quiera arrepentirse. Si el Espíritu Santo ha hecho la obra. Entonces usted repite esta oración conmigo. Y si hay algún hermano que sienta que le ha fallado a otro hermano. Este es el momento de hacer esta oración. Si hay alguien que tiene algo dentro de sí que tiene que ser liberado. También es un buen momento para hacerlo. Dios quiere que le hablemos y le pidamos. Que quite cosas de nosotros. Que interese lo torcido y añada lo áspero. Y apláne lo áspero para que podamos ser libres y podamos ver su gloria como la primera iglesia. Para que esa unción llegue a este tiempo que bien que se necesita. Padre amado Dios bueno en esta hora vengo ante ti. Reconociendo que he fallado y que he pecado. Reconociendo que he andado lejos de ti. En mis deleites del mundo. Te pido me perdones. Reconozco a Jesucristo como mi único salvador. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca lo borres de él. Ayúdame a ser fuerte en ti. Ayúdame a levantarme. Y hazme libre de todas las maldiciones del mundo. Si te he fallado Padre perdóname. Y guárdame en tu presencia. Si has hecho esta oración yo voy a orar por ti para que el Señor te fortalezca. Padre en el nombre de Jesús. Oro en esta hora por todo aquello que han repetido esta oración. Te pido que tú los fortalezcas, los guardes. Y que toda cadena del diablo que haya sido arrastrada del mundo hacia ellos sea rota. Inscríbelo Padre en el nombre de Jesús en tu santo libro. Y ayúdalo a permanecer hasta el fin. Si no tienes donde congregarte. Busca una iglesia donde se predique la verdad de Cristo. Lee la Biblia y ora. Para que tu fe crezca y crezcas espiritualmente. Amén. Estamos ubicados, bendito sea el nombre de Dios. Si no tienes donde congregarte en la 999 de la Broadway en Sago, Massachusetts, segundo nivel. Tenemos parqueo y transporte disponible. Si quiere comunicarse con nuestro pastor Walter Rodríguez y Cindy Romero de Rodríguez. Puede llamar al 617-406-8790. 617-406-8790. Tenemos culto esta tarde a las 6 y media y mañana a las 1 y media en adelante. Amén. Aleluya. Fue un privilegio, un placer haber compartido esta palabra con cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Déjame darle un pequeño consejo. Apártese del mal y haga el bien. Y haga lo que es agradable delante de Dios. Porque Dios tiene los ojos puestos sobre los buenos y sobre los malos. Dios, no sabemos el día de mañana qué podrá ser, qué podrá suceder. Lo único que le digo es que nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque la venida de Él está cerca y tenemos que tener aceite en nuestra lámpara. Para presentarlo delante del Señor y reclamar lo que Él tiene para nosotros. Solamente esforcémoslos y seamos valientes. Y el Señor cuidará de nosotros. Y en esta tarde fue un privilegio, un placer. Y voy a dejar el hermano a Londi para que ore por esas personas que necesitan oración. Acerca de enfermedades y todo eso. Que sea el Señor bendiciendo a mi compañero de milicia. Y que Dios lo guarde siempre a él y su familia. Amén. Gloria a Dios. Le enviamos saludos a Juan Cortés desde Jurupa Valley. También Antonio Lino que estuvo llamándonos desde Brasil. Y bendito sea el nombre de Dios. Estamos más que bendecidos de poder predicar y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Le recordamos que estamos todos los sábados de 6, perdón, de 4 a 5 de la tarde en Radio Potreros Tempo 93.5 FM, Radio Boston. El Iseo Núñez y un servidor Lonnie López en este programa La Voz de Cristo del Ministerio de Palabra de Dios Viva y Eficaz. Con nuestro pastor Walter Rodríguez y Cindy Romero de Rodríguez. Están para servirle en este lugar. Ministerio de Palabra de Dios Viva y Eficaz. Hermanos, vaya de cita en este lugar si no tiene donde congregarse. Hoy tenemos culto a las seis y media y mañana a las una y media en la 999 Broadway Sagos, Massachusetts. Estaremos ahí para servirle. Tenemos transporte disponible y también parqueo para todo aquel que nos quiera visitar. Si quiere contactarse, el número de teléfono es 617-406-8790. Amén. Vamos a estar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti en esta hora, alabando y glorificando tu santo nombre, Dios mío. Ponemos en tus manos, Señor, en este momento la salud de tu siervo, Padre, y de su familia. Padre, tú eres el Dios sanador. Padre, pasa tu mano sanadora, Dios mío, por la parte enferma, Padre, por sus cuerpos, para que seas tú glorificándote, Señor. Señor, bendice, Dios mío, a todo aquello de tu pueblo, Padre, que necesitan un milagro de sanidad, Padre. Glorificate, sana, retaura, Señor. Fortalece, da nuevas fuerzas, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a rejuvenecer como el águila, Padre, en este camino. Ayúdanos, Dios, a mantenerlo fiel, Padre. Glorificate, Padre, y bendice a los pastores, Padre, que no han doblado sus rodillas ante los baales. A todos aquellos predicadores, Dios mío, que predican la palabra de verdad. Padre, aunque haya o no haya, pero predicamos el evangelio de verdad, Señor. Y ten misericordia con aquellos, Padre, que han vendido tu evangelio por comodidad en este mundo, Padre. Padre, te pedimos que tomes el dominio y el control, Señor, de esta pandemia que está ahora mismo azotando el mundo. Sé tú glorificándote, Padre, y enseñándole al mundo que tú eres Dios. Dios, danos las fuerzas para poder soportar en estos últimos tiempos, Padre, todo lo que está pasando. Glorificate, Dios. Bendice tu espacio, Padre. Glorificate, Padre, en lo económico, en lo espiritual, Padre, y en la salud de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, le damos. Así que nos vemos el próximo sábado en el programa La Voz de Cristo del Ministerio Palabra de Dios Viva y Eficaz. Que el Señor le bendiga. Amén.